Entonces vamos a conocer de verdad qué es Colombia. Lo primero que les quiero mostrar es algo muy interesante, que no todo el mundo tiene clave. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, alias DANI, es un departamento adscrito a presidencia, tiene que estar pegado a presidencia porque a partir de la estadística es que se toman decisiones y se otorgan plata y recursos. Entre otras cosas, tiene que establecer cuál es el nivel de desempleo. ¿Se han escuchado eso? El nivel de desempleo es una variable macroeconómica sobrana y importante. El nivel de desempleo en Colombia, de acuerdo con ello, está en un dígito o dos dígitos, sea nueve o a diez puntos. ¿Qué quiere decir eso? El desempleo en Colombia es del diez por ciento. Hasta ahí es lo que todos sabemos y que eso es lo que sale en las noticias antes del partido, en la mitad. Resulta que uno dice, bueno, ¿qué significa ese diez por ciento de desempleo? ¿Alguien sabe qué significa el enlace? ¿Les gustaría saber? Pues ya que están aquí sentados de tocar, ¿no? ¿Vamos a explicar? El DANI tiene una cosa que llama encuesta integrada de hogares. Y ellos seleccionan aleatoriamente un grupo de personas y estadísticamente eso es válido. Entonces es un grupo representativo. Y le hacen una serie de encuestas. Las preguntas que tienen que ver con el índice de desempleo, que miden desocupación, y ya van a ver a qué me refiero, ¿sí? Es, entre otras, es la siguiente. ¿Cómo es tu nombre? Señorita María Fernanda, ¿usted en la semana del veinticinco de septiembre al dos de octubre, es cierto, desarrolló alguna labor, por lo menos por una hora, en la cual le dieron algún tipo de compensación en dinero o en especie? ¿Tú no? Perfecto. ¿Qué creen que responda, y muchas gracias por la participación para hacerlo interactivo, ¿qué creen que responde un muchacho que está haciendo malabares en un semáforo? ¿Estuvo más de una hora ya parado? Sí. Pues claro. ¿Le dieron a si fuera un pan? ¿O no? Pues ese muchacho no engrosa el índice de desocupación en Colombia. Él para el DANI, por lo tanto para el gobierno colombiano, es una persona ocupada. Es diferente a desempleo. Primero, segundo, somos 46 millones de personas, más o menos. Pero el desempleo no se mide sobre todo, porque los niños no tienen por qué trabajar. Ustedes tampoco. De hecho, ustedes lo sacan del índice de desempleo. Les explico cómo. El desempleo se saca sobre una cosa que conoce como la población económicamente activa. Y la población económicamente activa es la población en edad de trabajar, ese es un índice, que quiere que está en discusión de trabajar. ¿Cuál es la población en Colombia que está en edad de trabajar? En el campo, los niños mayores de 10 años. Ya se consideran en edad de trabajar. Y en la ciudad, los niños mayores de 12. Si uno hace cuentas, en Colombia la población en edad de trabajar es de 36 millones de personas. O sea, hay 10 millones que son menos de 10 o de 12 años en Colombia. Pero esa parte que dicen que quieren estar en discusión de trabajar ya cambia un poco, digamos, la comprensión del indicador. ¿Por qué? Porque tienen que excluir a los pensionados. Ellos ya trabajaron. Ahora, ¿cuántos pensionados tenemos? Un millón seiscientos que hay en nada. No importa. Por lo que está ahí, uno conceptualmente sabe que hay que excluirnos. Hay que excluir a las personas que tienen muchas limitaciones. El DAN excluye, la metodología, más que el DAN, la metodología excluye a los estudiantes de colegios o de universidades. ¿Por qué? Porque en teoría están estudiando. Excluye al ejército o a la policía. ¿Por qué? Porque digamos son parte del gobierno, del Estado mental. Y excluye a las amas de casa. Porque en Colombia, una ama de casa no es un ser productivo. Más allá de las concepciones machistas que podemos hacer juicios. Esa es la realidad. Al punto que de los cuarenta y seis millones nos bajamos a treinta y seis millones y de treinta y seis millones ya nos bajamos a veintitrés millones. La población económicamente activa en Colombia son veintitrés millones, no cuarenta y seis. Ni siquiera el censo electoral, o sea, los que tenemos más de dieciocho. Somos como treinta, treinta y dos. No. La población económicamente activa en Colombia son veintitrés millones de personas. Y esos diez puntos corresponden a dos millones trescientas mil personas que les dijeron al encuestador de la ley, no, a mí no me dieron ni un pan. Este es el presente en Colombia. Ahí es que es así. Así. Pero, entonces uno dice, bueno, en lo que nos enseñaron, nos dijeron, de esta ansia estudiar para conseguir un buen empleo y todo eso, y uno mira los programas de televisión, y toda esa gente tiene unos sueldazos con Mercedes Benz, está potable, trabajan en petroleras, los company man, ¿saben cuánto crean un company man? Tranquista, un company man. Un company man es diferente a una company woman. No es un hombre de compañía, la traducción. Mientras una company woman, una escorona prepago, una mujer de compañía, se denomina. Un company man es la expresión que se le da al ingeniero o al geólogo que es el responsable de un poste en una explotación petrolera. Los pobres company man ganan en promedio en Colombia solo entre mil y dos mil dólares. Diario. Y por eso es que ellos grababan o 15, 15 o 20, 10, más o menos. Y por eso es que hay enfermedad holandesa, ¿qué es enfermedad holandesa? No es que nos contagiaron en Holanda, no, ellos no se ven acá, aquí vienen a tomar fotos, porque vamos a subir nosotros. Pero me voy a hablar de esa es que Holanda en algún momento sustentó toda su economía en un solo sector, que es una economía de enclave, o sea, que no genera, digamos, desarrollo para los demás sectores. Y hay gente muy rica, y entonces están yéndose a la 93, a la 82, y vienen los Rosales, y todos esos sitios. Hombre, está bien, etc. Cuando se hicieron los tratos en Bogotá, pues también ese trato se hizo, era que cada miembro de la familia se vengaba alrededor de más de 16 salarios mínimos legales vigentes. Ahora no se asombra. Nuestros honorables senadores mensualmente hacen más de 40 salarios mínimos legales vigentes. Si uno quiere saber cuál es el verdadero desempleo en Colombia, averigua cuánta gente cotiza en pensión. ¿Quién de ustedes está trabajando? ¿Y están trabajando con un contrato? ¿Y les pagan seguridad social? ¿A ti también te pagan seguridad social? ¿Quién está tú? ¿A ti también te pagan seguridad social? Seguridad social es que les pagan salud y pensión. Hasta hace unos años, uno podía no pagar salud. Haciendo una declaración en esta juicio diciendo que uno ganaba menos del mínimo, y por lo tanto no estaba obligado a pagar a cotizar en salud. Pero pensión es un muy buen indicador de cuántas personas tienen un salario en el que por lo menos les pagan seguridad social. De acuerdo con los datos del DANE, del año pasado, jueves 13 de septiembre del 2012, yo creo que así para que vean que es real. Si no nos metemos ahorita, y no se meten ustedes a buscar eso, que eso es rebuscadista. Estos datos no salen tan fácil. ¿Por qué es que no es importante que salgan? Ya tenemos con los realistas que el fútbol, ¿para qué generamos ruidos? Para esta época, 6.420.000 personas cotizaban en pensión. ¿Cuántos son 6.420.000? Estoy equivocado, ¿por qué? Porque eso fue el año pasado. Este año son 6.900.000. Y eso es trimestral. Y está bien, ¿puedo estar más equivocado? Ministro de Trabajo, el doctor Barbo, cuando se creó el Ministerio de Trabajo, ¿cuánta gente cotizaba en pensión? 7.700.000 personas. ¿Está bien? Pensemos que son 8 millones, que somos 8 millones de personas que cotizamos en pensión. ¿Cuántos son 8 millones? No de los 46 millones. Ni siquiera de los 36 millones que somos la población económicamente activa, de la población de edad de trabajar. De los 24 millones que es la población económicamente activa. ¿Cuántos son? Como el 30%. 33%. ¿Cuál creen que ese es verdadero es el 50% de Colombia entonces? ¿Se acuerdan? 100 menos 33%. Ese es su país. Y de estos 7 millones, todos están ganando integral. Sí. Todos ganan 10 salarios mínimos. Casi nadie gana el mínimo. Más de la mitad de la gente gana el mínimo. Es el país. Entonces volvemos al eslogan de del Ministerio de Comercio y Industria Turismo. ¿La respuesta es Colombia? Sí. ¿Cuál es el país que tiene desempleo de más del 70%? La respuesta es Colombia. Primero. Estamos conociendo al país. Segundo. El informe nacional, el Consejo Privado de Competitividad, desarrolla anualmente informes que tienen que ver con la competitividad del país. Y ellos hacen una comparación de esa competitividad frente a los diferentes sectores empresariales de otros países. Para el año pasado, este informe salió en noviembre del año pasado. Establecieron cuál era la brecha productiva que la vamos a ver más adelante. Entre los diferentes sectores de la economía colombiana y los diferentes sectores de un paísito que se llama Estados Unidos. Entonces establecieron las brechas, y las vamos a ver ahorita, pero no estamos metidos en empleo. En ese mismo informe de la población económicamente activa se estableció qué porcentaje de la población está en cada uno de los sectores. Este amarillito, que dice 1.11, tiene que ver con minería, con todo lo que es petróleo. O sea, solo el 1.11% de la población, aquí pueden ver el tamaño, está metido en eso. De ahí que haya premiado las leyes. Porque tienen mucha plata y porque son muy poquitos. El punto 50 se refiere a lo que son servicios públicos. Este, el 5.45% de la población económicamente activa, está en construcción. Las locomotoras, acuérdense. Este, que corresponde a sector financiero, que también tiene mucha plata. está el dicho desde que, ¿qué será mayor crimen? ¿Robar un banco o fundar uno nuevo? ¿No saben cómo se crean dinero? ¿Cómo se crean los créditos? Ellos no dicen que van a darles un crédito de 100 millones. Y van y sacan los 100 millones de la bóveda y ponen los guardias ahí que nadie dirá. No. Señor, ¿le aprobaron el crédito? Sí. Ah, bueno, y le escríbanle que en su cuenta ahora tiene 100 millones de pesos. Y se crean los 100 millones. Y cobran intereses a partir de eso. Yo un economista me lo recuerdo. Este, que ya hay casi el 20% de la gente, está en servicios comunales. O sea, todo el contador, el abogado, toda la gente que como ustedes, que tiene una profesión y que busca y que no encuentra trabajo, pues se ve en el oficial, lo mero, todo esto. Este de acá está, corresponde a las pymes, a la industria. La industria, en una sociedad, es el sector más importante de desarrollo. Porque la industria genera transformación. El comercio depende de la industria. Este no es un tratado libre de comercio, ya hemos firmado 14. Y resulta que todos queremos ir a China para comprar algo más barato y venderlo más caro. ¿Cuál es? No, no necesitas hacer una caramérica para poner negocio. Qué pena, pero no. Entonces, compramos algo y lo venderé más caro. Y en ese escenario, aprovechamos que las cosas de China están más baratas, simplemente las compro más baratas y las vendo más caras, le ganan más. El comercio, jóvenes, depende de la capacidad de compra de la gente. Y la capacidad de la compra de la gente, o sea, la plata, depende de que tengan empleo. y el empleo no depende de los comercios. Es un sitio ahí, que es cierto. El empleo depende de la industria, porque es el único sector donde se generan cosas nuevas. Se genera valor agregado. Y la industria depende de los insumos, que son transformables. ¿Qué pasa entonces si se cae la industria, si se cae la agricultura, si se cae el empleo, si se cae el comercio. Y entonces, los que estaban dichosos con el TLC, pues, tienen que irse para otro lado. ¿Por qué? Porque no hay quien les compre. El comercio, miren todo lo que involucra, comercio, restaurantes, la cuarta parte de la población económicamente aquí está emitida. Y ahí están metidos los que trabajan de meseros y que les pagan con propinas. Ahí están metidos los patinadores, están metidos todo el mismo. Este, 10% es transporte. Transporte, mezcla, circula pésima, sin ferrocarriles, sin tener habilitado dos ríos que tenemos grandísimo y ni tres por el otro lado para subir a hacer el roco brinón porque eso no existe. Y por último, un 20% en la agricultura. ¡Ah! Es campesino. Si nos bloquean las calles, nada más venía el partido de fútbol para que se... El paro acabó en el momento en que el partido de fútbol venía. O sea, es importante. Entonces, fíjense dónde está la mayoría de la población que está trabajando y generando plata. No en las empresas multinacionales. Pero es que cuando ustedes salen y buscan empleo, ¿sí? Hay tanta gente para unos pocos puestos buenos. ¿Bueno? ¿Bueno es para qué? Bien, ese es el empleo. Ahí estaban los otros sectores que les decía. ¿Bueno? ¿Bueno es para qué?